Mi nombre es Carmen Gloria González Cabello, yo soy chilena, vivo en Santiago, que es la capital de Chile. Estudié en UNICEPE el doctorado en sostenibilidad. Yo desarrollé como investigación un estudio en la gestión del manejo de residuos domiciliarios para la municipalidad del Bosque, que es una municipalidad que queda en la provincia de Santiago. Y a partir del estudio de investigación la propuesta era hacer un modelo de gestión sustentable para el manejo de residuos domiciliarios. Yo de profesión soy ingeniero civil químico, pero una vez egresada siempre me interesó el tema ambiental y desarrollé un postítulo en gestión y ordenamiento ambiental y luego hice un magíster en medio ambiente, convención en ingeniería y tratamiento residuo. Yo trabajo actualmente en una universidad, en la Universidad de la América, soy secretaria académica de la Facultad de Ingeniería y Negocios y también me desempeño en la misma universidad como académico, así que hago los cursos de sustentabilidad y otros cursos de la misma línea. También de gestión ambiental, bueno, y otros cursos ya del área de seguridad y salud ocupacional. Bueno, para mí el doctorado principalmente, o sea, el interés mío de desarrollar el doctorado era para profundizar más en el conocimiento en torno a los temas ambientales. En mi futuro dentro de la universidad probablemente pueda dedicarme al área de la investigación dentro de mi cargo como académico. Nosotros tenemos horas que podemos destinar a investigación y promulgación del conocimiento. Pero también en el desarrollo del tema a mí me gustó mucho el trabajar en las municipalidades y sobre todo en municipalidades que tienen problemas ambientales tan patentes. Por lo tanto también me gustaría, si bien no como mi primer trabajo, sino que como lo estoy desarrollando en la tesis de doctorado y mantener esta relación con la municipalidad y poder ayudarlo a ellos, poder salir de los problemas en que ellos enfrentan. En colaborar con la gestión de la municipalidad en materia ambiental. Ahora, aclaro así de que como académico, para mí el doctorado es relevante en tema de investigación, pero en la otra parte tiene que ver con la aplicación de lo que aprendió. Bueno, cuando yo escogí UNICEPE para cursar este doctorado siempre tuve en consideración cuál era el programa académico que tenía Ana y la reglamentación. Por lo tanto, nunca tuve ningún problema en términos de la asignatura, que la encontré toda muy relevante y muy interesante. Y tampoco del seguimiento en cada una de ellas. Ya yo creo que el equipo académico que ustedes tienen y el equipo administrativo, como lo dije al final del examen doctoral, en las reflexiones finales, es un equipo de primer nivel en general. Y la atención por parte del área administrativa, aparte de que te entregan toda la información que uno necesita, además encuentro de que son muy cordiales en el trato. Así que por mi parte, yo feliz de estar en UNICEPE y recomendarlo para que cualquier persona que quiera mejorar o conocer más o mejorar su grado académico, lo escoja como institución porque de verdad son de excelencia.